Hoy es un día de alegría para la familia popular en La Línea. La verdad es que, querido Nacho y queridos compañeros del PP de La Línea, hemos querido estar muchos con vosotros en un momento importante. Para mí, la inauguración de una sede local es una de las mejores noticias que como presidente provincial puedo tener y participar, porque demuestra la vida y la vitalidad del partido, la fuerza del partido. Por eso, mejorar nuestra capacidad de acción, de trabajo y de cercanía con los ciudadanos, pues eso es un gran avance. Es verdad que había que subir por una escalera, es verdad que llevábamos tiempo en una sede que no reunía las condiciones adecuadas y hoy tenemos una sede estupenda en una calle emblemática y yo creo que, sobre todo, yo auguro que aquí se va a hacer un gran trabajo, aquí se va a recibir a muchos linenses que necesitan y quieren del Partido Popular para que les ayudemos, para que busquemos solución a sus problemas, pero también, querido Nacho, yo creo que aquí vamos a celebrar grandes victorias del Partido Popular, porque aquí es donde vamos a recibir la confianza de los ciudadanos. Espero que en las próximas elecciones municipales con un gobierno del Partido Popular y un alcalde del Partido Popular.